Agarren la cola, por favor, fuerte. Hay que fregarlo hacia allá. Ando. Este va a ser más difícil. ¿Agarren la cola por acá? Sí, sí. Pero mejor le puede jalar durísimo. Chayo, ahí de ese lado. Ahí con Javier. Ahí con Javier. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, doctor. Ahí está. ¿Ya le echó uno? Sí, ahí salió todo. Sí. Hay que pegarlo. Está muy grande. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y si le atravesamos el lazo y que lo peguen al cerco. Es decir, atravesar el lazo y pegarlo ahí contra el palo, pero este es el más fuerte. Sí, este es el más fuerte. Sí, este es el más fuerte. ¿Me cu? Sí. Sí, este es el más fuerte. Sí. 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 y 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 ¡Vamos!